Buenas chicos, no sé si me escucharais, supongo que sí, porque otra vez el grabo de estas condiciones y me escucha. Bueno, petición de un usuario que ahora mismo, creo que se llama ya, no tanto, no lo sé. Estoy grabando este vídeo de la parte 2 de las placas solares, que podría llamarse, en la que estoy haciendo sonar el altavoz con esa mini etapa amplificador y esa placa sola, solo una. Este amplificador si no se calienta mucho, sin embargo lo he conectado a este otro que tengo ahí y se viene abajo con las dos, ¿vale? Entonces, eso ya son cálculos y a lo mejor ya hay que poner varias placas con un regulador de 12 voltios, apoyarlo de una placa, si queremos que suene en bajo, porque claro, si esto yo lo subo empiezo ya a distanciar. No he entendido nada, ¿no? Ahí no está al máximo, a lo mejor ahora si se nubla es posible que tenga corte. Y bueno, estoy escuchando, espero que no me salte el copyright, he cogido una canción sin copyright. ¿Veis? Ahora se ha nublado y se cortan los momentos fuertes. Ahora mismo está nublado, ¿vale? Está la nube tapándole y... Claro que está sonando, ¿vale? Es lo que escapa la tapa. Si yo pongo la mano, seguramente veis, sobre la placa solar pues dejará de sonar, pero bueno. Es un equipo autónomo, imaginaos que vais al campo o a algún sitio y queréis música. Pues bueno, yo en este caso estoy enviando la música desde el portátil, pero podría ser este móvil desde el que estoy grabando o cualquier otro. Tengo otra etapa que creo que tengo algún vídeo y si no quiero subirlo le haré. En la que es una etapa que utilizo para un día que se va aquí al campo, el domingo de Ramos, ¿vale? Y me llevo estos altavoces, ¿vale? Estos altavoces funcionando bien. Y funciona bastante bien. Lo que pasa es que lo tengo ya con por lo menos tres o cuatro placas solares, ¿vale? Otra vez me he llevado a apoyo una batería, ¿vale? Porque el bombo, el remover, el imán, pues tira y por ejemplo ahora en día, en el momento en el que está nublado, pues... ¿Veis? Se está cortando constantemente. A ver si vuelve a aparecer el sol y os enseño... ¿Veis? La mismo está haciendo aire. Y suena poquito. Como veis, la etapa que se muestra. Nos marca ahí el display de que se hace el nivel y tiene dos salidas de altavoces, ¿vale? Y la entrada jack. Esta no me gusta, la verdad, peculiarmente, porque ya os digo, es más sencilla. Pero tengo otra, lo que pasa es que la tengo guardada. Ahora, si sale el sol, os grabo un trocito para que veáis cómo más o menos puede sonar. Bueno chicos, ya está dando el sol más o menos, a ver, vamos a ver, estamos en días de... Pues estamos a primeros de marzo y tampoco el sol es una cosa adhesiva, en verano rinde mucho mejor. No, que no todo es que el sol caliente, sino la potencia de luminosidad, ¿vale? No es nada comparado, claro, con... Si ahora mismo esta vez la canción la enchufo a la etapa, veis la diferencia. Bueno, ya lo he conectado, esto ya está, sin propiedad, está funcionando este altavoz y otro que era. Está bien detrás, y este señor subwoofer, ¿vale? Y si lo subo... Y si lo subo... Este campo de lo que es el sonido, el audio y la energía solar, la verdad es que me encantan. Vamos a volver a enchufarlo. Veis, ahora es el altavozito este. Y bueno, para el que se conforme, luego tiene otro canal, ¿vale? Lo que pasa es que con estos altavozos tienen más tiro de consumo, pero bueno, también podéis poner otra placa, como tengo yo. Lo que pasa es que en este caso, ya os digo, este amplificador no lo recomiendo, y si encuentro bueno, voy a poner el otro que tiene un disipador y todo, o sea, es más competente, es más poquita cosa, para poca potencia. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo audio. Un saludo y hasta la próxima.